Bien, vamos a empezar con el siguiente ejemplo, 19 variables de entorno. Las variables de entorno se ocupan mucho para buenas prácticas cuando estamos desarrollando proyectos ya directamente con un auto. Así que para eso vamos a poner lo siguiente. npm init menos y. Ah, no. Sí, uno nuevo. CD19 primero. Ahora sí. Ahí está. Y vamos a instalar el paquete, sería npm y express. Y vamos a ocupar variables de entorno, por eso vamos a ocupar lo que sería dot m. Y vamos a ocupar también a node demon. Ok. Ahora, cuando ocupamos las variables de entorno, vamos a crear un archivo .m. Esta extensión va a reconocer directamente la parte de node, para que sepa que ahí es donde estamos configurando nuestras variables. Entonces, para esta variable, vamos a darle zoom. ¿Ya? Vamos a poner lo siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, el puerto port. Igual a 5000. Guardar. Y vamos a crear nuestro archivo. De app 10. Y pues ya sabemos, ¿no? Lo mismo de siempre. Primero definimos una constante. Hacemos la instancia. Y ahora, como habíamos dicho. Vamos a ponerlo en comentario. Con el archivo .m. Es como. Node. Puede detectar. Cuáles. Son las variables. De entorno para este. Proyecto. Acorde. Al sistema. Aquí se puede. Definir. Los puertos de comunicación. Las bases de datos. Los archivos. Los archivos. Las rutas. Del sistema. Etcétera. Una vez definida. Podemos. Hacer la invocación. De dicha variable. Entonces. Vamos. A definir. El path. De donde se encuentra. Nuestra variable. De entorno. Entonces. Donep. Y vamos a configurarlo. Para eso es. Punto. Config. Y pasamos el path. Punto. Diagonal. Porque no la encuentran. Punto. En. En. Por la extensión. Entonces. Por ejemplo. Nosotros requerimos. La clásica. ¿No? Fonts. Definimos un puerto. Es igual. A. Process. Punto. En. Punto. Port. A. Listen. Pasamos. Pasamos el puerto. Función. Flecha. Console. Punto. Servidor. Inicializado. En el puerto. Punto. Más. Mi variable puerto. Guardo. . Es. Cuatro. En. Bueno. Un. Y. Tien. Vivo. En. ¿Dónde dimon? ¿Ya está? Inicializado en el puerto. Cinco mil. Ahora. Si por ejemplo. Yo aquí hubiera puesto directamente. Tres mil. Acá me vuelvo a guardar. ¿En qué puerto lo inicia eso? Esa es la diferencia cuando ya es una variable de entorno. Podemos manipular todo lo que ustedes quieran. Y aún así. Va a estar jalando el puerto que nosotros definimos. Como variable de entorno. Recordemos que esas variables de entorno. No van a funcionar para este sistema. Significa que. No van a poder manipularlo. Todo lo que está ahí comprendido. Mediante otro tipo de elementos. Ahora. ¿Qué pasa si. Agregó esto. Agregó esto. Que es el tres mil. ¿Estamos de acuerdo? Pero primero. Borro mi variable de entorno. Y guardo. Ahora sí. Ya está en el. Tres. ¿Si les queda claro? Cuando yo estoy agregando esta línea de código. Le está diciendo que. Puede inicializar. Ya sea mediante el puerto que nosotros definimos por la variable. O. El puerto tres mil. Y vuelvo a colocarlo. Vuelve otra vez al. Cinco mil. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien. ¿Dudas? Bien. Voy a. Ya. Voy a pegar. Porque ciertas personas. Es de la que aquí. Ah. Sí. Recuerdo eso. Es que. Y. Bueno. Dijeron ciertas cosas que no son. Pero. Así es la vida. A veces son. Una vez. Está llena de decepción. C. Para detener. C. Punto a punto. Idad. Y. Tomito. Y lado para arriba Bien Y listo